Hola, buenas noches. El próximo 7 de junio tenemos elecciones para decidir la composición del nuevo Parlamento Europeo. Elegiremos a los 50 eurodiputados españoles. Desde que empezó la campaña electoral el jueves pasado por la noche, hemos visto a los candidatos y a los líderes, a los principales líderes, volcados en los mítines. Pero en campaña también son importantes, fundamentales, casi espacios como el que les vamos a ofrecer esta noche. La posibilidad de escuchar los argumentos de uno y otro partido, de los dos principales partidos, frente a frente. Hoy les invitamos aquí en Televisión Española al primer debate de las elecciones europeas. Al primer cara a cara entre los cabezas de lista del Partido Socialista y el Partido Popular. Cara a cara entre Juan Fernando López Aguilar y Jaime Mayor Oreja, que nos acompañan en este plató que hemos preparado para el debate. Un debate que se lo iremos explicando. Está dividido en cuatro grandes bloques, con el mismo tiempo de intervención para cada uno de los candidatos. El orden se ha decidido por sorteo. Empieza el candidato del Partido Popular. Lo vamos a hacer ya. Jaime Mayor Oreja, buenas noches. Tiene la palabra. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que están siguiendo este debate. Yo sé que hay muchos millones de españoles muy preocupados. Desde luego los cuatro millones de parados. Desde luego el millón de familias en donde no tienen ningún puesto de trabajo sus miembros. La preocupación afecta a todos, a los jóvenes, a los mayores, absolutamente a todos. Por eso estas elecciones son decisivas, determinantes, porque son las primeras elecciones que vivimos en la crisis. Una crisis económica, una crisis de valores y profunda. Es un mundo en transformación. Y es evidente que vamos a vivir de un modo diferente. Por eso hay dos opciones muy claras, muy diferenciadas en esta elección. Hay que escoger entre quienes cuando gobiernan han creado cuatro millones de parados y entre quienes cuando hemos gobernado hemos creado cinco millones de empleos. Entre quienes se instalan en la crisis y entre quienes sabemos que solo desde los cambios y las reformas será posible la superación. Entre quienes afirman que los que van a nacer no son seres vivos y entre quienes defendemos el derecho a la vida. Entre quienes desde el socialismo prohíben educarse en español en algunas partes de España y entre quienes queremos que la lengua española sea la segunda lengua de la unión. Podemos salir de esta crisis, todos juntos, con esfuerzo, pero lo importante es que en esta elección demos un paso definitivo, decisivo, el próximo 7 de junio. Bien, primera intervención del candidato socialista Juan Fernando López Aguilar. Buenas noches, cuando quiera. Buenas noches, Ana y buenas noches, señor Mayor Oreja. Gracias a todos por seguirnos en este debate. Dicen que hay momentos decisivos en la historia y seguramente este es uno, porque el futuro de Europa puede ser mejor o peor y nuestra obligación es que ese futuro sea el mejor para las generaciones venideras. Europa está ciertamente en una crisis mundial, pero ningún país está exento, ni inmune, ningún gobierno tampoco. En la respuesta está la diferencia, porque hay efectivamente dos respuestas. Una conservadora, que es la que pretende que podemos salir de esta crisis con la misma receta que la ha causado. Es la que pretende que un modelo ultraliberal en lo económico, pero ultraconservador en todo lo demás pueda darnos más de lo mismo en el peor momento. Reducir la inversión y reducir el gasto público, lo que significa inevitablemente recortar las prestaciones sociales en el momento en que más se necesiten. Hay otra respuesta. Es la respuesta que confía en los poderes públicos para liderar, en los poderes públicos para responder, en los poderes públicos para proteger. Es la que puede relanzar la economía hacia un nuevo modelo de crecimiento, más innovador, más sostenible, más verde, más cargado de futuro. Pero sobre todo fiel al modelo social que nos ha hecho mejores cuando nos ha hecho europeos. Porque hay una cosa que es segura, y es que los trabajadores no han causado esta crisis, por tanto no la pueden pagar los trabajadores. No, la han causado los especuladores y la han causado los defensores de la desregulación, que les han protegido desde la política. Que el voto puede cambiar las cosas para mejor, nos lo ha demostrado los Estados Unidos. Del otro lado del Atlántico, poniendo de manifiesto el valor del voto en democracia. Ahora nos toca a nosotros, los europeos, decidir el futuro que queremos. Y es eso lo que está en juego. No está en juego el gobierno de España, aunque es muy seguro que durante esta noche vamos a escuchar hablar al señor Mayor Oreja del gobierno de Zapatero y del presidente Zapatero. Lo que decidimos es cómo salir de la crisis. Y vaya, si vamos a salir. Claro que vamos a salir. Pero estamos decidiendo precisamente qué valores son los que van a primar y qué valores queremos reafirmar cuando salgamos de la crisis. Y espero que este debate contribuya a esclarecer ese objetivo.